hola cómo están les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de edu castro como siempre a través de las pantallas de castro municipio tv de este día lunes 3 de junio en primer lugar queremos mostrarles algunas de las actividades que se realizaron en la escuela rural de quilquico en el marco del día del patrimonio y en realidad se basó en una semana llena de celebración a este día tan especial así que para conocer algunas de estas actividades los invito a revisar el siguiente informe que realizamos allá en clic y hola qué tal cómo están saludamos a todos los que nos ven hasta ahora a través de castro municipio tv en estos momentos nos encontramos en la escuela de quilquico donde se está desarrollando la inauguración del fogón del establecimiento junto a una muestra de chochocas elaboradas por los apoderados de la escuela todo esto demarcado en la semana del patrimonio junto a diversas otras actividades que han estado desarrollando como lo es la muestra de un museo en la entrada de el colegio ahí se expusieron diversos elementos y objetos de nuestro pasado que han sido traídas por todos los vecinos así que han estado aquí toda la comunidad escolar en esta actividad patrimonial nos encontramos aquí con andrea teyel quien es la directora de la escuela de quilquico y hoy están nosotros todos participando ya en esta semana del patrimonio hoy día están aprovechando de inaugurar este fogón y también hacer una muestra de chochocas por parte de los apoderados qué significa para la comunidad escolar poder hacer estas actividades que también refuerza el sello patrimonial que tiene la escuela si así es mucho gusto muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos y resaltar esta actividad que promueve cierto la identidad cultura de chiló y la valoración que le damos a nuestra cultura nosotros en la escuela no sólo festejamos un día del patrimonio hacemos una semana de actividades porque uno de nuestros sellos es el patrimonio cultural de chile así que todos los días hemos tenido actividades desde una exposición ayer estuvimos con la receta los milcaos de los más chiquititos y hoy día es el lugar y el espacio destinado a incorporarnos todos apoderados al quehacer educativo y qué mejor con una de las recetas más antiguas que es la chuchoca al palo es un verdadero espectáculo para mucha gente cierto y también para los niños muchos de ellos no es una preparación que ya se preparan las casas cada vez más difícil porque los chilotes también ya no tenemos fogones entonces generalmente se ven estas preparaciones en verano nosotros somos una de las pocas escuelas en chiló y que tenemos además un fogón educativo entonces la idea es ocuparlo y que los niños puedan tener una clase ahora con los apoderados nuestros apoderados son portadores de tradiciones son personas muy muy vinculadas con la cultura rural y en este tipo de actividades ellos pasan a ser los profesores así que nos gusta mucho involucrar a nuestros vecinos nuestros padres este tipo de actividades y la verdad que estamos como reinaugurando nuestro fogón una remodelación y tenemos unas hermosas escuelas que debieran tener sobre 100 años que por lo tanto es un bien patrimonial de muchas casas que ya se están votando en chiló y una apoderada que es parte del centro general de padres andrea arriba las había adquirido para para su propio uso y terminó donándolas a la escuela así que para nosotros tener estas escuelas los que somos chilotes y valoramos la cultura sabemos que detrás de esta escuela está está el año es parte de la arquitectura de chiloé y uno de nuestros funcionarios que se llama don luis cancino estuvo con algunos niños de séptimo durante días clavando cada escuela así que para nosotros un símbolo cultural así que felices de tener a nuestros apoderados y que ellos hayan destinado hoy día parte de su jornada a estar pelando papas rayando y haciendo esta chuchoca para los niños también pudimos ver un par de exposiciones que tenían en la entrada del colegio es importante nosotros también en colcar desde pequeños a los estudiantes en el valor valor de la cultura chilota de todo lo que implica no es cierto si ahí vamos ya está le vamos a estar mostrando junto a los estudiantes esos verdaderos tesoros que son los las reliquias de sus abuelos desde herramientas desde fotografías y bueno mira ahí viene ya saliendo de las papas y bueno les dejo a don gonzalo barría que es el presidente para que también les pueda contar cómo es la participación de los padres en esta escuela y por qué este tipo de actividad es tan importante para esta escuela de quilquilco bueno entonces vamos a conversar ahora con don gonzalo barría quien es el presidente del centro de padres bueno también es importante cierto poder compartir con los estudiantes tengo entendido que ya visitaron algunos de ellos la preparación de las chochocas qué significa para usted como padre también el poder compartir con los hijos bueno buenos días primeramente agradecerle a ustedes que están acá en la escuela cada día se está perdiendo la tradición en Chiloé no solamente que sea reflejada en el tema de los festivales costumbristas esto a menudo se puede hacer en los hogares porque perder una tradición que viene desde hace décadas orgulloso de ser chilote orgulloso de mostrar patrimonio cierto estas comidas las hacían nuestros antes pasados yo tengo mi abuela que tiene 96 años con vida y aún está ágil entonces reforzar esa comida el patrimonio con los apoderados que siempre nos están cooperando cierto es un orgullo de poder portar un granito de arena el año pasado anduvimos en la playa con el profesor christopher cailleo con los niños mariscando y después de la marisca degustamos los mariscos acá en el mismo fogón así que fue para los niños fue algo especial y esta preparación de la chochocas va a ser algo especial para ellos para que degusten de un trozo de chochocas a lo mejor en muchos hogares no lo han comido o bien poco lo han comido así que agradecerles fortalecer el patrimonio en esta escuela cierto y agradecerle a los apoderados de una u otra forma que nos cooperan y nos reunimos una vez más para conocernos y difundir esta actividad y agradecer nuevamente que ustedes estén presentes en esta jornada cierto y cada uno de los apoderados que nos apoyan que dejamos un rato nuestras labores cotidianas y estar siempre apoyando a la escuela y cada día que haya más unión entre apoderados y familia eso para que no se pierdan las tradiciones como era antes bueno lo que estamos observando es la segunda etapa de la elaboración de la chochocas que consiste en el proceso de moler la papa conversar también con algunos apoderados que han venido hasta Chiloé así que esto igual es como algo novedoso ¿cuál es su nombre? mi nombre es Gerson Ferreira ¿de dónde viene? de Concepción ¿qué significa para usted el poder estar en este tipo de actividades? el poder conocer también un poco más sobre la cultura chilota, las preparaciones bueno nosotros con mi familia llegamos hace nueve años aproximadamente siempre, bueno venimos de Concepción como dije anteriormente y ha sido algo muy, un cambio muy radical entre la ciudad perdón y lo que es acá la vida en Chiloé ya allá se vive muy rápido, un ritmo muy acelerado y acá la vida es más tranquila entonces es un cambio muy profundo a nuestra psique también como ciudadano y venirnos acá a conocer otra cultura conocer las características de esta cultura ha sido muy enriquecedor para nosotros como familia también el hecho de que el colegio le da mucha importancia a lo que es el patrimonio chilote eso también es algo importante sí, nosotros bueno somos apoderados ya tres años con este y mis hijos vienen muy contentos porque aprenden cosas nuevas que nosotros allá en Concepción no conocíamos por ejemplo estas preparaciones así allá no se ven, es otro tipo de preparaciones ya más rápido toda la comida más rápida pero lo que es conservar las tradiciones chilotas lo que es conservar el patrimonio como lo hace el colegio nosotros al menos acá no lo habíamos visto y por eso también nuestros niños están acá ahora en este minuto también aprendiendo y impregnándose de la cultura chilota que quizás nosotros como felinos no lo aprendimos pero ellos sí lo están aprendiendo desde que son pequeños muchas gracias también con algunos de los estudiantes del establecimiento ¿cuál es tu nombre? Sebastián Caipilla ¿de qué curso eres? séptimo ¿qué te parece que se te den estas instancias acá en el colegio donde puedan conocer un poco más sobre el patrimonio de Chiloé poder tener estas actividades por ejemplo donde están los apoderados haciendo chochocas? me parece muy interesante y bonito ya que así uno no pierde la cultura o tradiciones de su familia o antepasados y has podido también observar el tema del museo las cosas que están acá ¿qué te parece en eso? me parece muy lindo todas las cosas son muy bonitas y cada una tiene una historia en la familia de cada quien que la trajo ¿qué es lo que más te ha gustado de ella? la que más me gustó era un exprimidor de jugo que tiene más de 100 años por ahí ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Aileen Gallardo ¿de qué curso eres? séptimo básico séptimo ¿qué te ha parecido a ti la actividad que se ha estado desarrollando? el museo poder tener esta semana del patrimonio que han estado celebrando muy lindo y muy importante porque para otras personas es algo que los han marcado porque son cosas que ellos recuerdan o cosas importantes para ellos ¿y qué es lo que más te ha gustado de lo que has podido ver? yo creo que el tocadisco creo que se llama a ver si me puedes mostrar un poco cómo funciona el tocadiscos gracias un momento un momento que no sé si está al revés bueno entonces es importante para ustedes como estudiantes que se les den estas instancias donde puedan conocer más sobre lo que es el patrimonio si es muy importante porque hay personas que ya no lo recuerdan y son cosas que para otras personas fueron algo significativo muchas gracias bueno hace cuánto tiempo más o menos está esta exposición acá en la entrada del establecimiento desde el día lunes nosotros las inauguramos invitamos a vecinos los abuelos los papás de los niños para que darle vida darle la historia el sentido de pertenencia que tienen estos objetos así que para nosotros es tan difícil ir a la ciudad de los museos por la distancia que dijimos con el equipo este es el segundo año que lo hacemos y esta actividad también está inspirada en otro profesor chilote que se llama Nelson Calisto que estaba ya realizando esta actividad por muchos años en el liceo politécnico y nos gustó mucho nos inspiramos en él solo que aquí logramos reunir también a los vecinos del sector son objetos increíbles que están guardados en las casas y que muchos de los niños desconocían entonces a los niños se les hace completar una ficha donde se les pide de quién fue, cuántos años tiene qué se hacía con ese objeto lo que lo convierte en un museo vivo estamos llenos de reliquias maravillosas que nos recuerdan el pasado que tuvo Chiloé las faenas agrícolas cada objeto les contamos también cómo llegaban a algunos de la zona franca cómo nos iluminábamos antes cómo se afilaban los cuchillos que para la nueva generación es tan difícil imaginar cómo vivíamos los chilotes antes que qué mejor a través de los objetos vinculados también a los caballos lo que hacían sus abuelos y que hoy día pareciera como difuminarse en el tiempo con las tecnologías actuales que hay que en el fondo también esto es una forma de honrar el tremendo trabajo que realizaban nuestros padres, nuestros abuelos en ese chiloé que era difícil también las máquinas de escribir son algo que les ha llamado mucho la atención a los estudiantes que hoy día están más socializados con los celulares, con los talos, con los computadores que es para ellos todo una sorpresa poder imaginarse cómo sus papás tenían que escribir en una máquina en una máquina como esta y cada uno también se les pidió a los profesores asistentes este era algún objeto tengo en mis manos un bello testimonio de la maestra Margot Loyola que es muy importante para esta escuela fue mi maestra esta escuela es la primera en el país en ganar el premio Margot Loyola Palacio por su aporte a la cultura estuvimos el año pasado en el Palacio de la Moneda recibiendo esta distinción y yo también acogí esta convocatoria y traje un pequeño testimonio esta era una flor de la maestra Margot ella lo usaba en su pelo se la hizo una artesana, está hecho manualmente y ella se la regaló a esta mujer chilota yo tuve la posibilidad de ser su alumna y para mí es uno de mis tesoros poder tener este objeto que fue de ella, que decoraba su pelo es un verdadero tesoro que yo guardo en mi memoria también tenemos algunas fotografías de Margot Loyola que tiene que ver con Chiloé en este caso aquí podemos ver junto a José Antonio Guenteo Reín y José Santos Licomán, Margot Loyola los conoció colaboró mucho con ellos también cuando estaban con problemas de salud y recopiló varias de sus canciones ya es de las primeras investigadoras en Chile que toma contacto con nuestros loncos y que para esta escuela es tan importante la asignatura de lengua y cultura indígena entonces les mostramos también a los niños por qué Margot Loyola es tan importante también para esta escuela aquí está con las hermanas Díaz que fueron de TEI, aquí están en su fogón Margot trabajó mucho con ellas ellas son vecinas del sector que en el fondo también le permite a la escuela, a su equipo dimensionar toda la cultura que tiene la península de Rilán y cómo estas mujeres rurales han tenido que aportar tanto en lo que se conoce hoy día como el repertorio folclórico estas son las piedras de rayar que podrían ser como piezas líticas que para los niños también están increíbles para ellos dice cómo estos se utilizaban para rayar las papas estábamos viendo ahora en el fogón estos moledores actuales de papas pero aquí se rayaba papas para hacer los milcaos se rayaba, se molía el trigo muchos de ellos yo vi haciendo un poco chicha manzana también con esto cuando no teníamos todos los objetos tecnológicos así que este es un hermoso viaje al pasado que nos han legado nuestros niños y sus papás tenemos este por ejemplo que está muy bien conservado muy muy bien conservado un yepu con el que olita que se conoce también el chilo y cómo se aventaba el trigo que son objetos que para los niños les parece increíble y que quizás los chilotes hace unos 30 o 40 años atrás estábamos súper familiarizados bueno, un honor tenerlos aquí poder compartir esta experiencia educativa creemos que es tan importante como las clases dentro del aula este tipo de experiencias que a los niños les enseña tanto su patrimonio y de cómo acercar y valorar su memoria cultural muchas gracias bueno, ahí pudimos observar parte de lo que fueron estas actividades y también observar cómo a los jóvenes se les inculca la importancia de mantener vivo el patrimonio y la cultura chilota así que felicitamos a toda la comunidad escolar de Quilquico por seguir enriqueciendo el aprendizaje de los estudiantes tanto dentro como fuera del aula a continuación y nuevamente en la escuela de Quilquico queremos comentarles que el pasado viernes ex estudiantes del establecimiento en conjunto con estudiantes que actualmente cursan octavo básico realizaron el lanzamiento de un cómic en el cual ellos trabajaron durante dos años como parte de la asignatura lengua y cultura indígena así que los invitamos a revisar el siguiente informe para conocer más detalles muy buenas tardes saludamos a todos quienes nos sintonizan a través de las pantallas de Castro Municipio TV en estos momentos nos encontramos en la escuela rural de Quilquico en donde se está llevando a cabo el lanzamiento del cómic breve historia de un ajo el cual fue elaborado por los y las estudiantes de octavo año básico de la escuela culminando así la semana de patrimonio que se ha estado desarrollando en el establecimiento con una serie de otras actividades bueno en primer lugar vamos a conversar con Alejandra Leighton antropóloga del equipo de salud rural de Castro que nos va a contar acerca de este proyecto en conjunto que se hizo con la escuela rural de Quilquico sobre el cómic breve historia de un ajo hola bueno estamos hoy día acá en una actividad que es como casi una actividad de cierre de este proyecto que se llama alimentación salud y territorio que venimos ejecutando bueno desde el año 90 pasado en una alianza en conjunto entre la escuela de salud pública de la Universidad de Chile la Universidad de Los Lagos, el equipo de salud rural de Castro de la corporación municipal y la escuela de Quilquico con los niños y las niñas de... que hoy día están en octavo básico y con... dentro de la asignatura de lengua y cultura indígena con Cristofre Caichero y es un proyecto que nos ha permitido trabajar con ellos y con la comunidad escolar en torno a los alimentos locales a la historia de cómo ha ido cambiando la alimentación tanto en las casas como en las escuelas en los últimos años hemos trabajado hartos temas que tienen que ver con entrevistas que los niños y las niñas han hecho con actividades en... en terreno, en sus casas, en las huertas mirando y conociendo sobre los alimentos sobre lo que no son tan alimentos como los ultraprocesados y hoy día es como una especie de cierre de esa actividad a partir de una siembra de ajos que la Sole les puede contar un poco cómo ha sido ese proceso que es lo que vamos a hacer ahora que es como presentar este cómic del ajo y un video sobre eso que hicieron los niños y las niñas Bueno, también estamos con Soledad Burgos Académica de la Escuela de Salud Pública Doctor Salvador Allende de la Universidad de Chile Bueno, quisiéramos saber qué significa para ustedes poder ser partícipe del trabajo de los estudiantes y poder incentivar la buena alimentación de los niños Bueno, muchas gracias por estar acá también acompañándonos Bueno, es súper relevante La verdad que es como un compromiso también con la salud con el bienestar de los niños y las niñas y también con un pensamiento muy fuerte de que el territorio en el que estamos hace muchos aportes al bienestar y a la salud de las personas El proceso de trabajo sobre todo en particular respecto a la creación del cómic es también muy representativo del espíritu también de la investigación A nosotros nos interesaba investigar sobre las prácticas los conocimientos, los saberes alimentarios que hay en la comunidad escolar pero concebimos la investigación también como parte de un proceso de aprendizaje Investigamos junto con los niños también Y en ese sentido el aporte del cómic es como un resultado que tiene que ver con la experiencia de ellos la experiencia compartida con nosotros, con nosotras Entonces ha sido muy significativo poder hacer ese camino ese recorrido juntos, juntos y juntas Bueno, contar también que este proyecto fue parte de la asignatura Lengua y Cultura Indígena de la Escuela Rural de Quilquico y en este contexto conversaremos con el profesor quien dicta la asignatura Christopher Caicheo Quisiéramos saber cómo fue todo el proceso que llevó a cabo la creación de este cómic y la participación de los alumnos también Bueno, saludarlo a todos, muchas gracias por estar aquí Precisamente me encuentro con Roberto Él es vecino y no solamente vecino, también es un gran cocinero es un gran exponente de nuestra cultura gastronómica y posee también los conocimientos que tiene sus propias tías que lo acompañan siempre Lo traje aquí a mi lado precisamente porque esta asignatura siempre busca vincular ya sea nuestros vecinos nuestra comunidad con los niños y es así que dentro de un proceso bien largo de dos años donde partimos analizando los alimentos degustando a través de juegos, experiencias entrevistas que los niños hicieron a los vecinos a los apoderados, más antiguos ellos descubrieron en esas entrevistas cómo era la alimentación en Quilquico en los años 60 por ahí si no me equivoco que era muy diferente entonces en base a esas entrevistas fuimos generando un plan de trabajo que terminó en este cómic pero que antes de eso pasó por ir a la playa Las Barracas, a mariscar y aquí entra Don Roberto quien con su familia nos recibió en su territorio, en la estancia y nos enseñó lo que es la siembra de ajo tradicional entonces yo creo que él mejor que nada podría contar esa experiencia cuando recibió a los niños y que ahora se ve transformada en este cómic que vamos a ver hoy día y que vamos a hacer la entrega a varios cursos y gente que viene a hacer Bueno, entonces está con nosotros Roberto Rojas quien fue participe de todo el proceso de gastronomía de este cómic cómo fue la participación de los niños también es importante cultivar que no se pierda en la cultura chilota y que finalmente esto pueda seguir en el tiempo Claro, como tú lo decías cultivar y preservar la tradición porque ya muchos años atrás se sembraba digamos tradicionalmente lo que era abono orgánico que hoy en día son pocos los que lo están ocupando nosotros allá le enseñamos cómo manipular cómo sembrar y ocupar digamos el abono orgánico que en este caso fue el abono de ovejas algunos decían que le da asco le da cosas así que igual le colocamos ahí las manos para que sientan digamos la sensación lo que es cultivar digamos y ocupar el abono orgánico así que le enseñamos un poquito digamos cómo es el manejo y algunos tenían digamos sus conocimientos pero no todos no lo habían visto pero nunca habían participado digamos de una siembra de ajo y con el resultado obtenido cómo se siente de ver esto ya plasmado en una ilustración mira yo precisamente ahora me habían contado si me llegó la invitación pero no, no lo había ahora recién lo veo así que me imagino que está súper bonito está súper lindo el trabajo que hicieron así que en especial un agradecimiento digamos al colegio por ir a nuestro sector y como te digo cultivar y preservar nuestras tradiciones muchas gracias octavo año básico es un día muy especial para nosotros hoy día concluye un trabajo de dos años que empezaron otros que ya no están y que hoy día octavo está terminando y es un regalo que le vamos a dar a ustedes vamos a pedirle a nuestra directora que nos dé la bienvenida tenemos muchas visitas así que le doy la pasada para que comencemos este lanzamiento buenos días a todos, a todas muy contenta, increíble como ya pasaron dos años desde las primeras conversaciones que tuvimos telefónicas por Zoom en tiempos de pandemia comenzó esta iniciativa que es la Escuela de Salud de la Universidad de Chile conjunto con el área de salud de la corporación y también la Universidad de Los Lagos y que la fuimos pensando ahí en conjunto cómo podíamos hacerlo ayudando por supuesto el retorno a clases y reflexionando y les agradezco también la reflexión que me permitieron realizar en medio personal y profesional y como oriunda también de esta tierra con respecto a los problemas de alimentación a la soberanía alimentaria además que estamos en un territorio tan rico se nos olvida los chilotes que somos portadores del sello Sipan somos portadores todos tenemos la responsabilidad de cuidar se nos olvida raro que estamos en los principales reservorios agrícolas de Chiloé se nos olvida que gran parte de sus abuelas vecinas y sus madres son las que nos abastecen en la Feria de Humboldt cada sábado gracias a esos conocimientos ancestrales que le damos en una tierra que es originalmente huilliche hoy día podemos por el día tener una alimentación con pertinencia cultural desde ese proceso también todos empezamos a replantear a cuestionar cuál es el tipo de alimentación estatal incluso en los servicios de la Junaer cómo eso choca culturalmente cómo nos hemos acostumbrado con estas manzanas que llegan en las fronterías mientras nuestras manzanas se pudren en muchas de nuestras hogares más allá de los resultados específicos de esta investigación este equipo nos hizo entrar en grandes reflexiones que van a dar paso a otros mini proyectos a clases, a conversaciones que tenemos con usted y es importante todos los días reflexionar sobre lo que comemos qué es lo que estamos comiendo hoy día qué es lo que hemos dejado de comer pregúntense desde por qué sus abuelos, sus bisabuelos llegaban hasta los 90, más de 100 años y hoy día se supone con todo el desarrollo científico y qué está pasando con todas las enfermedades hay que hacer una profunda reflexión de lo que comemos y también un cuestionamiento a muchos conceptos que hoy día se hablan como saludables o no y que en ocasiones también demoniza a lo local ya que ahí tuvimos un interesante intercambio de reflexión porque muchas veces se sataniza aquí en realidad los problemas que tenemos de enfermedades o de sobrepeso se ve como la gastronomía tradicional chilota y los chilotes no estamos todos los días excepto en esta semana comiendo chochoca o milcao o sopa y pilla no es así por lo demás todo lo que es la manteca animal es muy distinto a lo que viene procesado entonces también ahí a siempre tener una defensa también de lo que hemos sido de lo que consumimos y entrar en diálogos reflexivos y críticos también con con las autoridades que nos dicen de la salud que hacen campañas de salud y por supuesto todo el problema del azúcar que vaya a eso que se ha instalado lo quiero mencionar porque son reflexiones mucho más profundas más allá de este hermoso trabajo que ellos han podido dar que se cruza además con los objetivos de lenguaje con la historia con la lengua y cultura indígena así que felicitar a los que ya no están les tocó por él Octavo ¿qué se puede? Sí Matías Matías Agradecer aquí que está de visita don Roberto que es ya de la estancia que se hizo una salida educativa y a partir de toda esa vivencia también hoy día se entregamos un come y la verdad es que se abre una salida muy importante para las escuelas y seguir reflexionando desde esta lista es una escuela que está muy comprometida con el patrimonio y la lista de la gastronomía o de los productos agrícolas es algo que tenemos que seguir profundizando así que muchas gracias a todo el equipo por habernos brindado esta posibilidad de nutrición al equipo y que espero que también estemos muy contentos con el resultado y la comunidad que nos pueda conocer nos acompaña también el equipo rural de Corporación Municipal de Castro también hay Roxana que es parte de nuestra también es apoderada nos acompaña gente de la Universidad de Los Lagos nos acompaña gente de Castro Municipio TV porque estamos en la semana de estamos muy orgullosos porque si había un día de celebración del patrimonio en nuestro país la escuela de Quirquico se le da una semana y ha sido una semana increíble agradezco a todo el equipo porque de verdad que ha sido maravilloso desde la exposición las comidas críticas los conocimientos y hoy día decidimos cerrar con esta actividad saludar a la gente que está en su casa estamos transmitiendo ahí conectados si así que esta es una semana muy importante la escuela dentro de su sello está el patrimonio cultural así que felices de estar coronando esta semana aquí con todo este equipo que además conozco a Alejandra a ti que más allá de los proyectos y de sus reposidades profesionales hay gente que está muy comprometida con nuestra tierra con el mundo de la artesanía con el mundo de la salud así que eso también los proyectos salen porque hay convicciones profundas más allá de los profesionales estoy segura así que un gusto haberlas conocido también durante este proyecto gracias a Cris por también haber liderado este proyecto desde la escuela y haberlo vinculado con las distintas asignaturas y a los casos de este año que son los protagonistas que se han tenido un aplauso muchas gracias bueno yo me sumo a las felicitaciones también por encontrarnos también en este espacio después de dos años como decía Andrea que comenzamos con este proyecto bueno yo soy de Soledad trabajo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y para para mí voy a hablar por mí pero también creo representar a mis compañeras ha sido un enorme placer y aprendizaje haber compartido estos dos años el espacio educativo pedagógico y de investigación también con los y las estudiantes yo creo que nosotros trabajamos desde una lógica de investigación que no es no es entrar en los lugares sacar información y llevarnos a la casa no entendemos la investigación como un proceso que es colectivo investigamos junto con los niños las niñas cuando ellos aprenden ellas aprenden nosotros también aprendemos y estos dos años bueno yo creo que ustedes van a conversar un poquito más de eso hemos pasado por distintos tipos de experiencias ¿no es cierto? y de aprendizaje algunas han sido realmente muy significativas para todas porque hemos podido compartir desde conocimientos desde disfrutar también espacios al aire libre salidas a terreno entender la relación con los alimentos y con la naturaleza de una manera mucho más integrada también son yo creo que desafíos para la salud pública ¿no es cierto? que es no solamente estar siempre pensando en las enfermedades sino que también en los entornos que son saludables y como decía antes también Chile es un espacio que tiene demasiados elementos demasiados componentes que tributan a que seamos personas más sanas y nosotros de alguna manera estamos convencidas de que hay mucha experiencia mucha sabiduría en sus familias en sus historias familiares en la historia del territorio que nos pueden ir haciendo aportes muy significativos a nuestro bienestar y bueno la idea obviamente es seguir conectadas con ustedes con la escuela y idealmente seguir trabajando en algunos temas que más adelante podríamos seguir abordando juntos puntos y puntos bueno yo quisiera hacer una cosita muy cortita porque en estos dos años hemos tenido la posibilidad también de conocer apoderadas apoderados familias personas que trabajan acá y me gustaría no dejar pasar en darles las gracias también y me gustaría nombrarlas nombrarlas en esta oportunidad porque más allá de que vayamos a presentar este trabajo que los niños ahí van a ver un poquito más de eso son personas que fueron significativas en todo el proceso ¿sí? entonces por ejemplo tenemos acá la la experiencia del ajo ¿no es cierto? de la siembra de ajo que fue una de las actividades que tuvimos la la posibilidad de hacer agradecer a Bárbara Córdoba que es profe también acá de la escuela a Roberto ¿está conectado? buenísimo Roberto Roberto Rojas y también Amanda Millán ¿sí? quienes nos recibieron en sus casas y ahí bueno tuvimos una experiencia increíble de siembra pero también de aprender de todo lo que ellos conocen de 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 este territorio otras personas que también alimentaron reflexiones y conversaciones durante el proceso eh 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 el apoderado Gonzalo Barría ¿no es cierto? que nos acompaña eh muy generosamente a una visita eh a la playa de las barracas estuvimos con él eh contándonos su historia ¿no es cierto? eh trabajando como pescadora artesanal nos habló de todas esas eh características que tenía el oficio y por qué es tan importante eh mantener también la la pesca artesanal eh también lo cocinó preparó eh el disco con con alimentos del mar y eso lo de entonces don Gonzalo bien importante su su presencia en el proyecto y también otras personas que participaron eh entregándonos información que fueron entrevistadas por ejemplo está toda la familia de la cata eh Roxana Rodrigo y su abuela ¿cierto? quienes nos recibieron en su casa y pudimos ahí también conversar de todo ese patrimonio alimentario familiar que 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 tiene toda una historia de familia muy lindo eh también conversamos con la mamá de Felipe José y Sánchez eh Marcela que es mamá de Ángel y también tuvimos la oportunidad de conversar con eh la señora Baña Pacheco, Marlene Villarroel y la señora Orgelinda. Agradecimientos también a la señora Orieta, que ustedes la entrevistaron en algún momento también. Y también agradecerle a otras personas que hicieron posible, en particular, este trabajo que vamos a presentar hoy día, que es Sebastián Naranjo, que fue el ilustrador y también todo el diseño gráfico de este hermoso cómic que van a ver hoy día. También está Jaro y Caicheo, que hizo muchas actividades también con ustedes, de aprendizaje, de aprender a tomar fotos, a registrar cosas del entorno. También agradecer a la señora Talva, a Eliana Caicheo y a Bárbara Ciertes, quienes también asesoraron en distintos momentos con la elección o con las opiniones respecto del COVID. Y finalmente también agradecer a la presencia de Camila Risco, que es encargada del área de promoción de salud de la Procuración de Salud de Cajas. Así que es fantástico que pueda estar hoy día presente como parte del equipo. Y bueno, los voy a dejar, para no hablar, que hablamos mucho, los quiero dejar con quienes van a presentar este trabajo de la breve historia del ajo. Yo, Irín, también, y Bruno León, que son estudiantes de octavo base. Gracias. 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 Este proyecto comenzó hace dos años que ya se llamó con lo que fue el séptimo y sexto. Empezamos esto. Pues como empezamos de a poco, teniendo experiencias como dibujando lugares que me gustaban, una fecha muy buena, también comprobando comidas a ojos bondados, también haciendo como entrevistas a nuestros familiares sobre la comida que antes se comía y todo eso. Gracias. ¿Ya venía? ¿Te acuerdas de la caja de sabores? Ah, sí. Era como una caja donde tenían que abrir en distintos colores. A veces en una caja tenían que mirar con ojos y sacar una línea a probar y adivinar. Sin reconocer qué tipo de alimento sientes. Gracias. También hemos hecho entrevistas a profesionales de la salud y a vecinos del lugar sobre cómo se comían antes o cómo se comían las comidas. ¿Luchas? ¿Es una forma? ¿Luchas? Para poder... Bueno, la buena comida que tuviera que tener... Ahí también entrevistamos a Don Chito para preguntarle qué comían antes, si nos decías comazán, harina cristal, muchas cosas como esta. Gracias. 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 En este curso de cómo sacar fotos para la entrevista y grabar. Nos enseñaron con estas pancartas casi todo le puso y así aprendimos cómo utilizar mejor las cámaras. Aquí hay fotos que se sacó en el... Como con las cámaras que teníamos, hay sobre comida, animales, paisajes, sobre la visita de la playa, con el tipo de salliado, con la visita de la playa, con la visita de la playa, con la visita de la playa, con la visita de la playa. Y ahí estábamos en una oración con alguien que no me recuerdo, estábamos ahí para que nos fuera bien y que nos diera permiso de recogir las cosas de la cara. Y ahí abordábamos esas fuerzas, estábamos acá empezábamos a hablar y nos contaba de su vida el grupo de salliado. Acá ya cuando regresamos de la playa, creo que es el día siguiente, vimos todo y como que lo compartimos que encontramos y que nos pareció interesante sobre la serie. Y aquí cuando me hicieron tomar el caso, ahí estábamos poniendo y la mueve. No se te canta la razón. No se te canta la razón. No se te canta la razón. Acá estábamos poniendo las comidas que eran procesadas, ultra-conceptadas y medio procesadas. Entre más procesados tenía, era peor para salud. ¡Feliz! 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 ¿Cómo era la comida que hemos comentado ahorita? Acá estábamos viendo los alimentos procesados y los no procesados que tuvimos. Acá hicimos un post y estábamos viendo y debatiendo cuál era el procesador y cuál era el procesador. Bueno, ahí también hay algunos compañeros que ya no están y que también participaron como en la CEMATEMP. Acá nos fuimos a terreno y fue como lo primero, fue como la primera parte del final de saber qué íbamos hacer. Acá estábamos empezando a plantar las cosas con los ajos y teniendo como ya contacto con los ajos y con la tierra y cómo se plantaba. Acá todos participamos, plantando y haciendo los verbos. Aquí ya regresamos y ya teníamos una pequeña idea de cómo lo íbamos a hacer. Estas eran como las primeras cosas que teníamos. Acá también eran las primeras cosas que teníamos para hacer la breve historia de un ajos. Y así nació el grupo. Bueno, ahí pudimos ver parte de lo que fue el trabajo que realizaron los estudiantes y qué bueno poder ver que ellos son parte de estos procesos creativos y de aprendizaje que en este caso nos ayuda a conocer sobre el valor que tienen los recursos aquí en Chiloé. Y con motivo de la gira Saberes y Sabores, recientemente estudiantes de la carrera de Gastronomía de la Universidad Santo Tomás visitaron a los estudiantes también de Gastronomía del Liceo Politécnico de Castro. En la oportunidad ellos tuvieron la oportunidad de participar de un taller de cocina en vivo y también de compartir saberes. Así que los invito a revisar la siguiente nota. ¿Cómo están? Saludamos a quienes nos acompañan a esta hora a través de Castro Municipio TV para informarles de lo que está ocurriendo también en nuestros establecimientos educacionales de nuestra comuna. Les quiero contar que está a mi lado don Mario Carrasco, chef de profesión de la Universidad Santo Tomás. Y queremos conocer parte del trabajo que están desarrollando con nuestros estudiantes en este sentido en lo que es el taller de gastronomía. Hola, vamos a saludar al chef. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mario, te saludamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, cuéntanos parte de lo que se está viviendo en este preciso momento y la importancia de ello. Bueno, en este momento estamos trabajando con los chiquillos del cuarto medio gastronómico del Liceo Politécnico de Castro. Estamos haciendo unos talleres motivacionales y de cocina donde estamos trabajando un poco en el marco de lo que es el proyecto DALCA. Es un proyecto de la Universidad Santo Tomás, ¿no es cierto?, que se ha realizado o concluido más bien dicho el año pasado, ¿no es cierto?, que busca poner en valor lo que es la gastronomía de la Patagonia Verde acá en Chile. Y con los chicos adentro de la cocina estamos trabajando justamente esos platos. Estamos armando tres platos que son representativos de este menú. Estamos haciendo un guiso de pescado mao, ¿no es cierto?, estamos haciendo un guiso de repollo con charqui. Y estamos haciendo unos milcados antiguos que son un postrecito que son cocinados en un almidón de chancaca. ¿Cuál es lo relevante de esto? Que estamos poniendo en valor, ¿no es cierto?, conocimientos que son ancestrales, ¿no es cierto?, en nuestra cultura. Conocimientos que están enquistados en lo que es la Patagonia Verde y donde uno de sus orígenes es esto, es el archipiélago, ¿no es cierto?, de la isla de Chiloé. Muchos de los ancestros de los colonos, ¿no es cierto?, de las familias del sector de Futalelfu, Palena y alrededores tienen origen acá en la isla de Chiloé. Y por eso consideramos que es importante poder transferir estos conocimientos, hacer estas actividades con los muchachos y poder compartirlos con ellos para que ellos se interesen, puedan ver el material, descargarlo y, como les decía yo en la charla al principio, se sientan parte de esto, de la historia, que es muy importante y relevante para los futuros cocineros. Si nos acercamos, Mario, por favor, acá donde hay un grupo de estudiantes, de alumnos justamente del Liceo Politécnico. Aquí están haciendo parte justamente de la preparación, ya llegando a la parte final. Sí, lo que están haciendo los chicos es un mercado antiguo, que es una mezcla, ¿no es cierto?, aparte iguales de papa cocida y papa molida. Y esto se va a hacer unas pequeñas bolitas, como aparecen, están viendo ustedes. Y después los vamos a cocinar en un almíbar que está hecho con chancaca, con cáscara de naranja, con canela y con un poco de clavo de olor. ¿Qué es justamente esta mezcla, digamos? Bueno, aquí tenemos el dulzor, ¿no es cierto?, de la almíbar de chancaca con los aromáticos y este sabor también algo dulce de la papa mezclada con la papa cocida, cruda y cocida. Que es una sensación, ¿no es cierto?, de blandura y chiclosidad también al paladar, que es característica de un milcado, la mezcla de la papa cocinada con la mezcla de la papa cruda. Si me permite, Mario, me voy a acercar un poquito a los estudiantes acá con Fernando y estamos con... Florencia. Florencia. ¿Cómo están, Florencia? Bueno, primero preguntarte qué representa para ti ser parte de este curso y qué te ha parecido. Es una experiencia gratificante porque yo soy estudiante de esta especialidad, entonces todas estas experiencias hacen que uno crezca también como estudiante, pero como futuro profesional igual. ¿Qué te motivó la gastronomía? ¿Por qué elegiste justamente esta área? Porque fue algo que me apasionó realmente desde que era pequeña, tanto desde empezar a jugar, a hacer tortas con tierra, a pasar a la cocina real. ¿Y quién te motivó en ese aspecto? Mis padres. Tus padres. ¿Y cómo ha sido este trabajo con algo tan nuestro como lo es el milcado y también de cómo buscar también las otras variedades justamente de sabores? ¿Te imaginabas que podría ser también con alguna base de jugo de chancaca y todo eso? La verdad no, porque no lo conocía. Nunca había visto un postre dulce y que usara papa con la base del milcado, jamás. Y en este sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia, Fernando? Es súper buena. La verdad no tenía ni idea que esto existía. ¿Ya? Sí. Solamente conocía como los picarones que son hechos con zapallo, pero nunca con papa. Algo totalmente nuevo para nosotros. Sí, es nuevo. ¿Y cómo ha sido tu trabajo también con el chef, el experto justamente en esta jornada? No, súper genial. A mí me gustó. Y en este sentido, ¿cómo evalúas este momento de poder tener a expertos en la cocina y también poder llevar este tipo de trabajo en nuestros colegios? No, súper bien. Yo encuentro que está bien porque para la gente, o sea, para nosotros como estudiantes, siento que es súper bueno como para que tengamos más experiencia y al salir igual del liceo sepamos más de la especialidad. ¿Y qué te gustaría para salir luego del establecimiento? Me gustaría seguir estudiando lo que me gusta, porque es gastronomía. ¿Y el sueño? ¿Cuál sería? No, yo mi sueño es tener mi propia pastelería. ¿Tu propia pastelería? Sí, mi propia pastelería. Oye, los felicito, Chiquillo. Los dejo entonces para que sigan con este proceso y que les quede delicioso. Gracias. No hay ninguna duda que así va a ser. Muchas gracias. Seguimos con el chef. Si me puede acompañar, chef. ¿Podemos pasar un poquito también a la otra área? Bueno, aquí tenemos al otro grupo de estudiantes que están trabajando. Están terminando ahí con lo de los platos calientes. ¿Ya? Y ahí están. Terminando su preparación en la cocina, la orilla del fogón. Ellos están haciendo el estofado de charqui con repollo, ¿no es cierto? Y el estofado de pescado ahumado. Que también es característico de la zona, porque uno de los ingredientes de nuestra cultura gastronómica, tanto aquí como en Patagonia Verde, tiene que ver con el uso de los ahumados. Charqui, pescados, mariscos, que nosotros los vamos a encontrar en toda nuestra cocina típica y tradicional. Chef, disculpa. ¿El ahumado tiene que ver también con la preparación y también con los sabores y salir en cierta medida de lo que estamos habitualmente acostumbrados? O sea, el ahumado tradicional, claro que sí, imparte sabores bastante típicos, ¿no es cierto? Además que se ocupa como un elemento conservador. Y aquí nosotros estamos trabajando hoy día con un pescado que es un robalo, ¿ya? Que está ahumado de forma artesanal. Es decir, estos pescados que se ahuman en cobertizos no son ahumados profesionales. Son los ahumados que hacían los abuelos, los tíos, las mamás en sus casas. Tiene una pertinencia, por cierto, muy nuestra. 100% local, muy nuestra. Y de eso se trata. Traspasar este conocimiento a los chiquillos, que ellos lo puedan ver, puedan ver cómo se hace, explicarles. Porque quizás muchos de ellos no han podido ver estos procesos o no han trabajado mucho con estos platos. Son las mamás las que le han cocinado platos con mariscos ahumados o los abuelos. Pero ellos no han tenido muchas veces la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, esta cadena de conocimiento no tiene que cortarse. Además que hay que pensar que ellos son los futuros cocineros. Y por lo tanto, ese conocimiento tiene que estar incorporado en su quehacer. Antes de poder aspirar a otros conocimientos técnicos, culinarios, relevantes, uno tiene que hacer cultura con lo local. O sea, memoria, historia, para poder construir desde ahí un relato propio. ¿Y cómo ha sido el trabajo también con los estudiantes? Si nos puedes contar cómo ha sido la motivación. Bien, bien bueno, súper motivado. Un curso bastante ordenado. Así que siempre es bueno poder trabajar con estudiantes. A mí me gusta, me encanta. Llevo aquí harto tiempo haciendo esto. Y es importante trabajar con los chiquillos, traspasar conocimientos. Si todos los profesionales de cocina deberíamos hacer esto en algún momento de nuestras vidas. Aparte de los trabajos comunes y corrientes que tenemos dentro de nuestra área de responsabilidad, deberíamos traspasar conocimientos para ir dejando y plantando semillas de a poquito. Perfecto. Perfecto. Chef, muchas gracias por su disposición. Gracias a ti. Que sea de lo mejor la jornada también. ¿Y a qué hora viene la degustación? Ahora en un ratito más porque ya estamos casi terminando. Bueno, yo voy a ir de inmediato con los chiquillos acá para que nos puedan contar quién va a ser el representante de la preparación de algunos de los platos que estamos viendo acá en esta oportunidad. Y bueno, todo acá como corresponde, con su equipamiento. Francisca, ¿cómo estás, Francisca? Bien. ¿Cómo ha sido tu experiencia justamente en esta jornada? Ha sido emocionante y también ha sido muy educativo. He aprendido mucho aprendiendo recetas tradicionales. ¿Qué estás haciendo acá? Acá estamos haciendo un estofado de pescado ahumado. Y lo primero que hicimos fue hacer los cortes de las verduras y también desmenuzar el pollo, el pescado. ¿Habías hecho alguna preparación con pescado ahumado, por ejemplo? No, nunca habíamos hecho alguna preparación antes con pescado ahumado. ¿Y qué representa para ti el hecho de poder tener otros conocimientos, de fortalecer lo que ustedes ya vienen trabajando en este curso? Esto me parece bien porque tenemos nuevas experiencias las cuales nos pueden fortalecer como estudiantes. Muy bien, pues muchas gracias, Francisca. Sí, no, nadie aquí. Daisy, ¿cómo estás? Usted estaba revolviendo algo acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos. Bueno, de cierta forma ha sido buena porque hemos aprendido... Dairis, no es Daisy. Dairis. Ahí está, ahí está viendo justamente. Si bien, bueno, fue buena experiencia porque vamos a aprender algo nuevo de lo que se supone que deberíamos ya saber. Porque como vivimos acá debería ser algo que sepamos ya por cultura, pero igual, ¿cómo se llama? Podemos, estamos abiertos en sí a aprender nuevas cosas con lo que podemos experimentar y además ser parte también de esto. Una mixtura de sabores, también de poder hacer otro tipo de preparación a lo que estamos tal vez habituados a hacer. ¿Y qué es lo que estás haciendo acá? Estoy pasando unas pequeñas partes de cáscara de naranja, la piel de la naranja. ¿Para qué? Por un almíbar. Es para tomar como para adornar un postre. Un postre. ¿Y qué postre vas a hacer? Los milcados dulces. Los milcados dulces. ¿Qué tal? Ahí entonces están todos aquí muy atentos a cómo va este proceso. Muchas gracias, Dairis. Y están todos acá muy entusiasmados. Veo que están acá viendo el trabajo de sus compañeras. ¿Cómo estás? Antonia, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo ha sido esta jornada? ¿Qué te parece? Entretenidas. Es bastante emocionante ver que se tomaron la molestia de venir desde Portomón a explicarnos al curso, a cómo cocinar cosas de nuestra zona, a mostrarnos como recetas que podemos y que seguramente nuestros padres o abuelos sí conocen. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la gastronomía? No soy mucho de comida asalada, pero yo creo que los cortes, el cómo se puede mezclar, los aromas que salen de la cocina y el sentimiento que se le pone a cada plato. Y se sienta el tiro, el pescado ahumado, ¿verdad? Sí. Sí, tiene una esencia, un olorcito exquisito. Sí. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias. ¿Cómo están, señoritas? Están aquí. Cuéntenos. ¿Qué han hecho? ¿Han hecho alguna preparación? También tenemos aquí a Javiera y a Valentina. ¿Cómo están? Bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido esta experiencia? No, bonita encuentro porque igual me gusta y me interesa mucho la gastronomía. Y encuentro que es bacán así compartir como curso también y conocer más. ¿Y para ti, Javiera? También bonita. Me parece algo súper importante igual la gastronomía. Yo, la verdad, no conozco mucho de esto, pero aprender sobre nuestras raíces, de nuestra cultura, de lo que puede ser que nuestros abuelos o biabuelos hayan hecho cuando eran jóvenes, me parece sumamente importante y necesario. Y sobre todo para nosotros, para que podamos seguir esto y no perderlo. Perfecto. Una linda experiencia, ¿no? Sí, muy linda experiencia que hayan venido desde Puerto Montt a enseñarnos nuevas recetas que a casa hacían antiguamente. Y eso. La dejamos entonces para que puedan continuar con su trabajo y aprendizaje. Que les vaya excelente, ¿eh? A disfrutar, a disfrutar de la gastronomía, de las preparaciones. Bueno, vamos a continuar nosotros nuestro trabajo. Vamos a dejar al profesor. Muchas gracias, profesor. Que estén muy bien. Nosotros continuamos con nuestro recorrido. ¿Cómo estás, Carlos? Y, bueno, vamos a seguir apoyando también en la actividad que se está desarrollando acá en el Liceo Politécnico de Castro. Tenemos a dos maestros. Vengan por acá, por favor. Don Pablo. Pablo. Ahí está. Y usted por acá, estimado. Usted como anfitrión nos va a presentar después a quién tenemos acá al lado. Pablo Peña, porque, ¿cómo estás? Bueno, la importancia de lo que se está viviendo precisamente acá en el Liceo Politécnico. Bueno, en general es bastante bueno para los chicos. De todas maneras, es reforzar lo que uno generalmente trata de entregarle también en los conocimientos. Pero también es una buena iniciativa, ya que ven otras cosas de otros relatores. Y también se acercan un poquito más a los profesores que vienen de afuera, que son del instituto. Y también a ellos les sirve para ir tomando experiencia y también viendo su vocación, si es que es lo mismo que le atrae para el futuro. ¿Cómo nace esta alianza específicamente? Con la ONG Canales, con Raúl. Con Raúl y, bueno, la jefa, con Doris Arteaga, que tiene un lazo ahí con la ONG Canales. Así que trabajamos de la mano con ellos. Ya tuvimos una buena visita a Puerto Montt también. Con el mismo grupo viajamos a Puerto Montt hace dos semanas atrás a visitar hoteles, el Casino Dream y hacer otras actividades también allá. Que también es de bastante buena iniciativa para poder los chicos conocer también lugares que no generalmente son muy comunes acá. Entonces son un poco más grandes, atienden otro tipo de público. Entonces, en general, es bastante buena la oportunidad que se le da a los chicos. Y así que lo tomamos también con esa mira y los chicos también lo aprovecharon al 100%. Las alianzas son súper buenas en este sentido. ¿A quién tenemos acá a nuestro lado? Con Raúl, coordinador de ONG Canales. Así que él ha sido nuestro emblema acá que nos ha cooperado bastante en la salida y también en esta charla. Perfecto. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El hombre ahí te dijo que aquí el hombre que la lleva también aquí en todo lo que ha sido la información, el acompañamiento para nuestros estudiantes fundamental. Que te puedas presentar también a esta hora para nuestra teleaudiencia. Bueno, muchas gracias. Un peso importante que te digan, emblema. No, aquí uno solamente cumple funciones de apoyar. Mi nombre es Raúl Labraña, coordinador de proyectos de ONG Canales. Y venimos trabajando ya hace un buen tiempo con el Liceo Politécnico de Castro. La verdad es que nuestra función y nuestros objetivos no se pierden. Nosotros estamos trabajando para la formación de trayectorias laborales y formativas para fortalecer y robustecer también experiencias con respecto a la formación de estudiantes de tercero y cuarto año medio. De las distintas especialidades que hay presentes en este establecimiento. Así que continuamos fuertemente con ese trabajo y no perdemos el rumbo. ¿Y cómo ha sido esta experiencia con gastronomía? ¿Y qué esperan un ratito más? Dicen que ya están casi listos para probar y todo, degustar. Me imagino que hay ansiedad, ¿o no? Ha sido y está siendo una sabrosa experiencia. Esta gira se llama Sabor y Saber por lo mismo porque hay un relato detrás de experiencias culinarias, gastronómicas del territorio. Pero también hay mucho saber, mucho aprendizaje y mucho sabor también para poder compartir después en una degustación de los platos que hoy día van a preparar los chicos que están preparando. Y esperamos eso, que puedan encantarse con la comida tradicional, que la puedan incorporar y conocer también a los platos, a la gastronomía local que se difunda. Y por qué no pensar si alguno tiene un emprendimiento más adelante. Que tiene que ver con esta pertinencia, por supuesto. Exactamente, que la puedan incorporar, que no sea desconocida para ellos y de esa manera también fomentar el turismo, posibilitar, degustar otros platillos que nuestros antepasados sí los tenían en su carta día a día. Y que lo tienen muy presente nuestros alumnos, destacan justamente y ponen en valor nuestra gastronomía. Paulo, ¿algo que nos haya quedado que sea importante también a destacar en esta alianza el trabajo con nuestros estudiantes? No, mira, sino que más que nada es agradecer, porque realmente es bastante importante que los chicos también conozcan estas tradiciones. Que no las perdamos, que nosotros somos, como decía antes el profesor, somos ricos en tradiciones. Que no las ocupemos o no queramos ocuparlas es distinto, pero tenemos una historia y esa historia no tenemos que perderla. Ya, entonces, en la gastronomía es fundamental conservar la historia de nuestros antepasados y así también no perderla. Así que, bueno, los chicos también, nosotros acá tenemos un módulo que se llama Cocina Chilena y tratamos de inculcar un poquito todo esto de los productos que nosotros tenemos y que manejamos. Así que, nos vino muy bien este tipo de charla para complementar con todo lo que nosotros vemos. El perfeccionamiento, los conocimientos, la variedad en lo culinario es fundamental y también, obviamente, destacamos su rol justamente en este trabajo permanente. Así que, muchas gracias. ¿Algunas palabras al cierre? ¿Algo que se nos haya quedado? Sí, solamente destacar que este proyecto en particular, esta gira gastronómica, la contamos con el auspicio de Fundación Olivo, es una fundación a la cual nosotros postulamos un proyecto y estamos trabajando en el área de turismo transversalmente para la especialidad de gastronomía, servicios de turismo y también servicios de hotelería en la región de los lagos y también en la región de los ríos. Perfecto. Un gusto. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Paulito, lamentablemente no vamos a poder degustar lo que están haciendo. Pero para otra vez. Pero para una próxima oportunidad vamos a venir más temprano con Jorge Soto, ahí también para dejar una partecita, hay una porcioncita, algo para probar. Nada más. Bueno, ha sido el trabajo junto a Jorge Soto a esta hora y nosotros continuamos con nuestra programación a través de Castro Municipio TV, desde el Liceo Bicentenario Politécnico y con la carrera de gastronomía de nuestros alumnos ahí con el conocimiento. Y vemos muy atentos ahí también con estas imágenes de lo que están desarrollando precisamente en esta oportunidad. Variedad para todos los gustos, para esos paladares que buscan también de lo nuestro tradicional, se vive acá también en nuestra comuna, en el curso, en el taller, especialidad de gastronomía en el Liceo Politécnico. Nos quedamos con esta imagen y nosotros seguimos con nuestra programación. Bueno, felicitamos a todos los estudiantes del Liceo Politécnico, quienes tuvieron la oportunidad de participar de esta actividad que sin duda les entrega muchos aprendizajes, tanto teóricos como prácticos, que van en pro de su desarrollo profesional. Y de esta forma despedimos un nuevo capítulo de Educastro, que recuerden va todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Castro Municipio TV. Agradecemos su sintonía y los dejamos invitados a que se queden porque ya viene una nueva edición de TV Aitue Informa. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau.